Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de Christian FPV una vez más Y en esta ocasión os traigo un vídeo muy especial ¡Tchanan! Tenemos nieve por todos lados, espero que se vea bien Pero tengo todo bastante nevado y no para de nevar, sigue nevando, nevando y nevando Cosa que me gusta Y por eso os traigo el vídeo de hoy Porque llevo un tiempo dándole vueltas a cómo puedo mejorar mi Tiny Porque mi Tiny es un... el drone pequeñín que tengo Es un Tiny que va muy bien pero tiene algunas limitaciones Como por ejemplo que el VTX pues solo transmite a 25 milivatios Y si te lo llevas un poco lejos pues ya pierdes señal Entonces, ¿qué he hecho? Me he comprado componentes, unos componentes mejores para hacer otro Tiny Brushed Que sea de un precio no muy caro y que tenga las funciones de un drone grande No tendrá un punch de la hostia Pero se podrán hacer cosas muy interesantes con él Así que bueno, lo que vamos a hacer es vamos a ir para arriba Vamos a ir a la mesa de trabajo Os voy a enseñar qué componentes he comprado para hacer este Super Tiny Que yo creo que va a ser un drone súper, súper bueno Para poder empezar en esto de los drones de carrera Sin tenerse que dejar mucho dinero Y va a ser un drone que podréis volar tanto dentro de casa Como fuera de casa Así que bueno, vamos para la mesa de trabajo y vamos a montarlo Pues ya estamos aquí en la mesa de trabajo Y aquí tenemos los componentes que vamos a utilizar para montar nuestro Tiny ¿Vale? Este es el Tiny que tenía al principio Que os lo dejo aquí para que veáis un poco la diferencia Y este es el frame que vamos a utilizar para nuestra nueva construcción ¿Vale? Es un frame muy sencillo, bastante finito Pero que tiene muy buena pinta Y que tiene espacio suficiente para ponerle todos los componentes Ahora mismo os voy a decir qué componentes he elegido para montar este drone Para empezar por el VTX tenemos aquí el EACHIN VTX-03 Que tiene una potencia entre 25, 50 y 200 miliwatts Que esto es un puntazo ya que vamos a poder llevarnos el drone a través de más paredes O más objetos o más lejos Para poder volar tranquilamente sin perder señal de vídeo De cámara hemos elegido pues la Runcam Nano Que es una cámara que no tenía ni idea de que existía Pero tiene muy buena pinta Aparte que se le puede poner OSD Así que es un puntazo Tendremos un Nano con OSD, Brusher La controladora de vuelo Que tenemos aquí una Realac F3 con OSD Que es una placa que tiene muy buena pinta Tendrá su buzzer, tendrá su OSD Y lo bueno que tiene este drone es que es un montaje muy simple Todo el mundo que esté empezando pues puede empezar a hacerlo Y sin tener que dejarse mucho dinero He elegido estos motores Razer Star 8520 De 53.500 revoluciones por minuto Yo creo que van a ser unos motores muy potentes Comparados con estos básicos que me venían con este Tiny Con este vídeo lo que quiero conseguir es crear un Tiny Que tenga unas características parecidas a las de un drone grande Que tenga potencias en los motores, que tenga OSD Y que sea bueno para volarlo tanto dentro de casa como en el exterior Y bueno, vamos a ver si lo logramos Así que vamos para allá Vale, pues para empezar con el montaje de este drone Lo que vamos a hacer es empezar con la controladora de vuelo Vamos a utilizar esta Realac F3 OSD Blue Shape Vamos a empezar a ver que nos trae este paquete Y vamos a empezar a hacer las soldaduras con los motores Así que vamos para allá Vamos a empezar a prestañar todas las conexiones que vamos a utilizar para esta FC Los conectores de la batería Después tanto los motores 1, 2, 3 y 4 Que vamos a conectar los 4 motores Después el video in, el video out, el 5 voltios y el ground Y después el beeper Y arriba del todo vamos a tener que prestañar también los conectores de nuestro receptor Que en este caso vamos a utilizar un XM Plus Como he puesto en el otro Tiny Como podéis ver ya tenemos la FC aquí lista Tenemos ya el conector de la batería Tenemos todos los pads prestañados Y le hemos empezado a poner los motores En el caso de los motores Brushes Se diferencian por dos tipos de cables Llevan el cable rojo y el azul En el caso del cable rojo es el positivo Y el cable azul es el negativo Y en el caso del motor número 2 y número 3 Los cables que llevan son blancos y negros Entonces el blanco es el positivo y el negro es el negativo Vamos a continuar soldando el resto de motores O sea los dos que faltan Vamos a poner el receptor en la parte superior Y luego pues vamos a poner el video in y el video out De nuestro VTX y de nuestra cámara Pues de momento ya tenemos los cuatro motores puestos a nuestra FC De cámara vamos a utilizar la Runcam Nano Y de VTX vamos a utilizar el EACHIN VTX-03 Aquí tenemos el VTX Es un VTX muy pequeñín que lleva una antena aquí súper chula Se le puede conectar la cámara que transmite a 200mW Y que no pesa casi nada Es una Runcam que yo creo que irá muy bien Lleva una lente de 2,1 Como podéis ver es muy muy pequeñita Así que bueno vamos a montarlo en el dron Y vamos a ver que tal va Pues este manojo de cables que tenemos por aquí es nuestro dron en sí Así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a comprimir todo esto en este frame Así que voy a ver como juego al Tetris y como sujeto todo bien Y nos vemos ahora Pues ya tenemos aquí el dron casi del todo montado Nos falta fijar la cámara y fijar las dos antenitas Pero lo que vamos a hacer antes es conectarlo a Betaflight Porque todo esto está tan compacto que nos va a costar meter el USB Así que bueno vamos a conectarlo Vamos a ver que todo funcione Vamos a configurar el dron en Betaflight Y vamos a acabar con el montaje Bueno gente ya tenemos aquí el dron terminado Ya tenemos el tiny terminado Y la verdad es que tiene una pinta increíble Está todo bien compacto y todo bien puesto la verdad Me ha costado un poco comprimirlo Pero ya lo tenemos todo bien puesto y configurado Y ahora toca la parte más divertida del vídeo Prueba de vuelo Vamos a echar una prueba de vuelo Tanto en interior como en exterior El vídeo del montaje lo grabé ayer Y la nieve ya ha desaparecido completamente Ha sido muy rápido esto Muy fugaz Así que bueno vamos a echar un vuelo dentro de casa muy rápido Y después vamos a ir a la comunidad Y vamos a intentar hacer algún vuelo en acro Para probar de hacer algunos rolls Para ver si recupera rápido Así que bueno vamos para allá Espero que lo apoyéis con un fuerte like este vídeo Que lo compartáis si os ha molado Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que adiós ¡Gracias! 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 Gracias.